¿No te parece raro? Solíamos saber lo que cada uno pensaba con solo mirarnos Ya no es así, ¿verdad? No, no parece No sé No sé lo que me sucede cada vez que... Ah, veo que no se pasa ni si te lo voy a dar No Es que creía que el señor de esa... Desde la función de anoche No, él solo... No, no, no Vale, no quería... Ofenderte, perdón ¿Y cómo van tus cosas, Nico? ¿Con qué la señorita puede hacer preguntas, no? Mira vos Creía que bien hasta que te vi ayer a la noche En el teatro Y supe que entre nosotros hay algo Aunque sea un océano Y saqué un pasaje ¿Te vas? Sí, esta noche Estoy feliz ¿Y tú? No lo sé No lo sé Me preocupa el futuro Lo que puede decir la gente Dirán, mire el pintor loco Este ¿Qué pasa en la lucha a las mujeres? ¿Por qué van a decir eso? Bueno Porque surca a los siete mares Y cada mujer que conoce le pregunta ¿Dónde vas a estar dentro de seis meses? ¿Y están allí? Están allí En lo más alto Del otro refer, de las pirámides Pero siempre en un pie de tal Las hace esperar Las hace esperar ¿Y él dónde está mientras tanto? Esperándote No puedes seguir así, Nico No es lo que quieres Ojalá Pudiera decirte que estás equivocado Estuve equivocado una vez ¿Y si cambiamos de tema? Sí Me encantaría Vale Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Te trajo un regalo Gracias Yo lo siento Pero no tengo nada No sabía que ir a verte No he esperado nada Tampoco es un regalo de Navidad Te lo hubiera enviado Pero no tenía tu dirección Hasta hoy Mi abuela quería que lo tuvieras Por eso te leo Adiós Adiós Te había pintado así Con el chal Me hubiera gustado que lo vieras Curve decía que era uno de los mejores No pensé que lo vendría No pensé que lo vendría Claro, por qué sentido tenía guardarlo No tenía un precio Disculpe, dice que fue una chica a la galería Y que lo vio Y le gustó Como si hubiera visto en él lo que yo quería que vos vieras Y le dije que se lo dieran Porque me dijo que la chica no tenía dinero Y que estaba Que la chica Le dije que se lo dieran Le había gustado tanto Que le dije que se lo dieran Como es Navidad y todo eso Y vos me conocés Sabés como me gustan las tradiciones Que le dije que la chica no tenía ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía que pasarle a uno de los dos ¿Por qué a vos? Fue culpa mía Estaba mirando allí Y tú estabas Esperándome y me despisté Pero no te preocupes Que si tú puedes pintar yo puedo caminar Sí, cariño Todo es posible Sí Sí, cariño Sí, cariño Sí, cariño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.